Entonces va a haber una crisis de gabinete. Mañana tengo reunión y pediré la renuncia a todo el gabinete. Eso lo habíamos planificado antes de los resultados del 23 de febrero. Necesitamos cuadros para consolidar ese movimiento. Ahí, por ejemplo, un Augusto Barrera, un Paul Granda, grandes organizadores, líderes, etc. Nos pueden ayudar muchísimo. Y obviamente es para la administración. Vamos a hacer una crisis de gabinete y probablemente tomaremos en cuenta, de hecho tomaremos en cuenta con seguridad, muchos de los nombres de nuestros compañeros, excelentes compañeros, que por diferentes motivos no lograron el puesto al que aspiraban.